Esta es la primera llamada, Fundación Azteca de Grupo Salinas anunció que por séptimo año consecutivo llevará a cabo la campaña de limpieza más grande del país, limpiemos nuestro México. En seis años que llevamos de campaña hemos pasado de un millón trescientos mil participantes en la primera edición de limpiemos nuestro México a ocho millones y medio. Como cada año Grupo Bimbo, la Secretaría del Medio Ambiente, Pemex y la Federación Mexicana de Fútbol se sumaron a este esfuerzo. Sembremos esa semillita para que fomentemos esa cultura de manejo adecuado de los recibidos y particularmente de no tirar la basura. Diariamente se producen alrededor de 115 mil toneladas de basura, de las cuales el 40% son residuos orgánicos. Así que si queremos todos que nuestro país sea un lugar más limpio para vivir, hagamos el siguiente compromiso. El domingo 20 de septiembre todos pongamos nuestro granito de arena en la campaña Limpiemos Nuestro México. Con imágenes de Roberto Andrade y Gustavo Valdespín, Jorge Muñoz, Azteca Noticias.